Lo más importante es que la política penitenciaria que se tenga que llevar a cabo será fruto del diálogo y el acuerdo entre el gobierno vasco y el gobierno de España. En todo caso nosotros ya hemos dicho que la política penitenciaria tiene que ser más dinámica y flexible teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pero dejando muy claro que los presos tendrán que cumplir sus penas y podrán, si lo quieren ellos, de una forma individual acogerse a beneficios penitenciarios para recorrer el camino de la reinserción. En todo caso la política de acercamiento-alejamiento está dentro de la legalidad y teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, insisto, nosotros pensamos que esa política tiene que ser una política más dinámica y flexible y no hay que descartar que pudiera haber acercamientos si eso contribuye, insisto, a un objetivo fundamental que es la reinserción de aquellos que quieran reinsertarse. Fue una manifestación que los radicales abertizales llevaban preparando desde hace mucho tiempo. Es evidente que hubo una gran concentración de personas, no se puede negar, pero insisto, la llevaban preparando desde hace muchísimo tiempo. Cumplieron los requisitos que había establecido la Audiencia Nacional para que se pudiera celebrar esa manifestación.